Bueno, acá estamos reclamando algo ya muy viejo, que los problemas de seguridad, que no son buena isla porque son problemas en general, pero acá ha llegado a límites ya inconcebibles. Los vecinos de Barrio Español en Villa Allende se reunieron exigiéndole al intendente del lugar y al gobernador más presencia policial y mayor iluminación pública, ya que los hechos de inseguridad son materia corrientes en el lugar. Se repiten hechos de inseguridad, total impunidad al mediodía, a la tarde, a la noche, a cualquier hora. Saltan cercos, saltan tapias, rompen puertas a patadas. Ha habido algunos casos de ancianos que han pasado situaciones de mucho estrés, de mucha violencia, extrema violencia, y lo que no tenemos es prevención. Somos un barrio de Villa Allende en que no tenemos cámaras y tampoco tenemos presencia policial. Entonces la idea sería que el gobernador sobre todo se acuerde de la necesidad de esta zona de tener presencia policial. No tenemos presencia policial suficiente y que el municipio quizás ayude a gestionar las cámaras necesarias para esta zona en particular. Ya que hay otros lugares de la villa donde tenemos cámaras y funcionen bien. Sería bueno que se acordaran también de este barrio. Este sería el tercer factor que estamos tratando en esta asamblea. Porque, bueno, hablamos desde el comienzo que acá hay como dos responsables de la situación de inseguridad, tanto el Estado provincial como el Estado municipal. El Estado provincial en todo lo que hace al ejercicio de la represión lícita, ¿no es cierto? Y el Estado municipal en lo que hace a crear un territorio que sea seguro. Es decir, con el tema de la iluminación, con el tema de las malezas, que por donde vos vas los terrenos baldíos son unos yuyales tremendos. Y entonces tampoco la policía puede hacer su tarea correctamente. Gracias. 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 Gracias.